Hola amigos del Casino Barcelona, es sábado día 2 del Main Event de la European Poker Series, estamos acompañados por Isabel Zapatería. Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Isabel, no te podemos considerar una jugadora regular del Casino, pero bueno, sí que podemos considerar que eres una jugadora habitual en nuestros eventos grandes. Por supuesto. Bueno, alguna vez, otros años he venido siempre en la primera parada porque es una parada multitudinaria y luego ya no seguía el circuito porque no puntuaba o porque no me venía bien por las fechas, los lugares y demás. Pero este año vine y pues bueno, con una participación magnífica, pues hice un buen puesto. Me quedé en puesto número 11, puntué y ya, claro. Llegó la parada de Donosti que está al lado de mi casa, fui y también tuve la suerte de ganar y ya dije, yo soy CEP. Yo soy CEP, me va el CEP y quiero seguir jugando y seguí todas las paradas. Y hablando del CEP, nos queda solo una parada, la parada perdada. Justo de aquí, 10 días, 11, ¿cómo van esos nervios de ser la líder actual de la clasificación? Pues mira, sin pensarlo, ahora veo que a falta de una parada, pues puedo ser la ganadora del Platinum Pass y la verdad que no quiero pensarlo demasiado porque me pondría muy nerviosa y no cabe duda que quiero conseguirla y que lucharé, ¿no? Pero estoy ahí pensando, a ver, ahora miro la clasificación y digo, oye, Iñaki es el quinto, que hice GESAP con el Endonosti y es un chico que nos admiramos muchísimo y nos llevamos súper bien. Ojalá él tuviera un buen puesto, pero él puede ganarme. Los quintos estos, si llegan a puestos finales, pueden ganarme, cualquiera puede ganar. Tanto colillas como conejos también pueden ganar. O sea, que la última parada va a ser súper emocionante, muy emocionante. Y no solo con el Platinum Pass, sino que de ser tú la ganadora final serías la primera mujer en conseguir el hito. Supongo que también es un orgullo. Sí, es un orgullo, sí, porque es un título que ya está ahí para siempre y no cabe duda que a todos los que jugamos en CEP pues nos gustaría conseguir ser campeones. Muchas gracias, Isabel, por darnos un partido de tuve. Te deseamos mucha suerte también en estas de Pempo, en series, y sobre todo mucha suerte de aquí 10 días en Casino Barca. Y me prepararé, me prepararé. Y os esperamos a todos aquí en Casino Barceba. Seguidnos en redes sociales porque nos vienen más entrevistas. Gracias.